Van 49 ediciones este año, el año que viene se cumplirán ya la cincuentena de ediciones. Es un festival veterano, por tanto, pionero, porque en su momento fue el primer festival que se hacía de estas características. Y bueno, que en Portugalete siempre se acoge con gran expectación, la ciudadanía está muy pendiente de cuándo se celebra. Sabemos que cuando llegan estas fechas vamos a tener en Portugalete mucho color, muchas culturas diferentes. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido Portugalete siempre ha sido también un ejemplo de apertura, de brazos abiertos para recibir a gente, a personas y grupos de cualquier nacionalidad. Y bueno, pues hemos disfrutado a lo largo de todos los años que lleva el festival, pues con esta variedad de culturas, de danzas, de personas que nos, bueno, pues nos hacían ver un poco esa variedad que tenemos por el mundo. Y también a la vez, bueno, lo que nos une, porque muchas cosas también son comunes y nos unen. Recibimos nuevamente, pues a cinco grupos en este caso, que se detallarán después en el programa cómo van a acudir. Pero bueno, Bolivia, Kenia, Hungría, Brasil y Kazajistán. Como siempre, representaciones de lo más variopintas, de diferentes continentes. Y bueno, pues lo que esto supone para Portugalete es al final una pequeña revolución en el verano. Vamos a ver por las calles a todos estos grupos. Vamos a poder disfrutar de un festival a lo largo de tres días por la noche, pero con muchas otras actividades también. También audiciones musicales y después los eventos que son también habituales, como es el Munduco Sustrayac, que tendremos el día 25 por la mañana, que es un acto de hermanamiento entre los diferentes grupos, donde, bueno, pues se hace un acto simbólico, muy bonito, muy emotivo, en torno a un retoño del árbol de Guernica y además el evento que también se espera con mucho interés, que es el Munduco Danchac, el 28. El día 28, tenemos que esperar hasta el día 28 para ver el Munduco Danchac, que se celebra en la calle. Tenemos diferentes escenarios simultáneos, donde toda la población de Portugalete y todos los visitantes que son siempre bien recibidos, pues pueden ver una muestra de todos los grupos, incluido el Elai Alai, que también es un grupo veterano y un grupo con mucha fuerza y con mucha calidad. Así pues, bueno, pues invitar a todas las personas, también de otros municipios o de turistas que puedan estar por aquí, a que acudan a Portugalete y a ver el festival y, como no, pues a toda la ciudadanía de Portugalete, que, como digo, están ya pendientes de cuándo se celebra y de qué grupos vienen, pues para estar llenando la plaza de La Canilla, pues todos estos días de actuaciones. Para nosotros es importante que este proyecto funcione. Como bien citaba la alcaldesa, son 49 años. Y a veces cuando se habla de 49 años parece que, no sé, que es como algo viejuno, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario. Cuando alguien cumple 49, 50 años en proyectos de esta naturaleza, yo creo que esto tiene que llevar todo el reconocimiento, por lo menos sí institucional y social, ¿no? De que hay personas detrás de proyectos de esta naturaleza y que son importantes para un pueblo como Portugalete y para un país como Euskadi. Y fijaros, haciendo una reflexión estos días sobre la importancia del patrimonio cultural que tiene en nuestra tierra, Portugalete sí es verdad que tiene unos hitos importantes. De hecho, cuenta con un patrimonio de la humanidad que une las dos riberas de la ría entre Quechua y Portugalete. Pero quizás se nos va mucho la vista a lo material, ¿no? Y evidentemente el Ponte Portugua tiene una presencia junto con otros elementos, ¿eh? Que tiene la villa o cualquier otra ciudad. Pero a veces lo inmaterial no le damos esa importancia. Y aquí tenemos un grandísimo festival que es una referencia en el país, que lleva 49 años, que el año que viene cumplido 50. Y creo que también debe tener un reconocimiento público y social de la importancia que tiene reunir a gentes de diferentes culturas, de diferentes países, a jóvenes y chicas vascas que están interesadas por el folclore y que además legitima la actividad del folclore vasco en Euskadi, que como bien comentábamos, Fernando, pues quizás deberíamos hacer un esfuerzo entre todos para animar a la gente joven que se aproxime a los grupos de danza y al folclore porque no deja de ser una manifestación muy de aquí y con mucha fuerza, ¿no? Bueno, y dicho esto, yo simplemente mi máximo reconocimiento a las personas que hacéis posible este festival y que esperemos que el festival este dure muchos años. Y quisiera también terminar agradeciendo la implicación de Laboral Cucha porque también es importante que en proyectos de esta naturaleza y en proyectos culturales la iniciativa privada también entienda que es un proyecto estratégico de país y por ello se implique cada uno en la manera que considere oportuno. Y tras realizar 49 ediciones de este festival, hemos logrado que Portugalete, Vizcaya y todo Euskadi estén en el punto de mira y que se conozcan cada vez más nuestra cultura y tradiciones. Me permitirán además recalcar un factor por el que el Elay Alay siempre ha estado durante muchos años apostando y que queremos ver reflejado también en este Festival Internacional de Folclore, la labor social y el dejar una huella positiva en Portugalete. Desde hace varias ediciones llevamos a cabo acciones con la red de tiempo libre de nuestra villa, Aisí Aldizarea, en las que acercamos a los y las pequeñas de Portugalete, la cultura, la música y los bailes de los países participantes. Este año además sumaremos dos acciones sociales nuevas. Por un lado, la colaboración con la Asociación de Amachus Pon Música en tu Vida, mediante la cual queremos darles más visibilidad a su labor y a su lucha por el cuidado de niños con necesidades especiales. Y por otro lado, y para hacerle frente al desperdicio alimentario, nos queremos sumar a la labor que llevan haciendo las hicastolas de nuestra villa con los excedentes de comida en las Cero Saboros Cayu. Por esto, y durante los días que dura el Festival, llevaremos la comida sobrante a la máquina de Cero Sabor de los Llanos, para que quien necesite pueda hacer uso de ella. Por último, nos gustaría recalcar el papel que tiene el Festival en cimentar lazos de amistad y colaboración con los países participantes en cada edición, que se nutre de la pasión común de hacer llegar el folclore propio hasta cualquier rincón del planeta, para así poder dar a conocer las diferentes maneras de vivir y de ver nuestro mundo. Aunque seamos de distintas partes del mundo, encontramos un motor común en la preservación y divulgación de nuestro folclore tradicional. En esta edición, como ha dicho, nos ha adelantado Mari José, tendremos entre nosotros al Baret Folclórico de Bolivia, Manuela Costa, al Ballet de Cultura Negra de la Ciudad Brasileña de Recife, al Grupo Húngaro de Baile Folclórico y Los Bais Selimes Péter, al Grupo Folclórico Nacional NAS directamente desde Kazajistán y al Grupo African Tumbas, originario de Nairobi, la capital de Kenia. Como pueden observar, contamos con presencia de los grupos de todos los continentes. Las actuaciones serán en el Paseo de la Canilla a las 9 y media de la noche y comenzarán el lunes 22 hasta el jueves 25, día en el que tendrá lugar un acto de clausura en el que participarán todos los grupos invitados, así como el Elay-Alay. En el acto de clausura, obsequiaremos a nuestros invitados con una escultura basada en el diseño que Néstor Basterrechea hizo para el Elay-Alay y que este año tiene un mayor significado al cumplirse el centenario de su nacimiento. Recordar también que el espectáculo Munduco Danchac lo celebraremos el domingo 28 de julio a partir de las 9 y media en la avenida Carlos VII de Portugalete. Igualmente, estos grupos estarán también presentes en distintos municipios de Euskadi, como Gecho, Hermoa, El Goibar, Berrid o Bacchio, entre otros. Orain bai, amaitseko, mesulabur bat zabaldu nahi nuke. Jendea, Portugaletera joan dadilla egunotan, bai kanilara, bai Carlos Azpigarrenaren etorbidera, goza de sala urte-zurte hain maitasun eta ilusio handiz prestatzen dugun jaialdionetas, eta espero dut urrengurtera itxuli ahal izatea. Berrogetamar urte urrena gatik oso edizio berezia izango baitugu. Augustia esan da, Eskerrikasko bertaratutako guztiai. Eskerrikasko Mari Jose, Eskerrikasko Andoni, ahien itxengatik. Eta noski, naz taldeko musikariei gaur goizean butik hotel subiesekian gurekin egoteagatik. Son karajurga. Eta noski, naz taldeko musikariei gurekin egoteatik. M say screening centersd 용 works out. Eta noski, nazikako chisyon, nazikako rupeesare. Altkanike jolatasdqi greater, Iskerrikasko Laikanpinosa2 xia. rigcticamente noski, naida noski. ETA noski, nazikaj onappe. ETA kita aquí, raziko прикоровan. Maskoli, nazikasmo, gurekinanberilindor. Eta noski, conditu rajinada. Non cua konti, edikeazanna eski tema na wise, Tamb Facilitieskan otra�onnaanda eski tema onar da solope had ainsi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!